El rol de chacotero sentimental, que al final de cuentas se transforma en psicólogo, en confidente, en orientador, ¿te quedó bien a la primera desde que empezaste? Es que también hay una gran defensa que yo tengo para eso. Yo no estudié psicología, no... He ido poco al psicólogo, no tengo como una manera psicóloga... He ido poco al psicólogo. Poco, falta lo que debía de ir, ojalá. He ido, pero he ido poco. He ido poco al psicólogo. De hecho, te diría ir más. ¿Por qué he ido al psicólogo? ¿Por qué he ido al psicólogo? Por presión externa. ¿De dónde puedo que me estás llevado? No, me... Como, claro. Como ya, monte las pilas, buena actividad. Así, ¿eh? Un actividad. ¿Novia? Claro. ¿En qué momento de la vida fue ese? Hace medio poco también. Uno cuando es más grande y acepto, ya, vamos. Pero salí con honores y diplomas y estrellas. Ya está bueno. ¿Y tú te diste la alta? Medio que me di la alta, me lo dieron, claro. ¿Cuál ha sido tu rollo para ir al psicólogo? Yo creo que he tenido una vida muy fácil. ¿Fácil? He tenido una vida muy afortunada. He tenido suerte. Mucha suerte. ¿Y esa razón para ir al psicólogo? Claro, entonces pienso que todos tienen que tener la misma suerte que yo. O sea, tú vas al psicólogo por los demás, ¿no? Por eso no voy, ¿por qué? Por todos ustedes. Claro. ¿Y tú le contabas eso mismo al psicólogo? Que la vida ha sido muy fácil para mí. Es que vaya, chus, que te cueste lo que le gastaba al psicólogo. O sea, no es la facilidad que... Perdón, no es que... No es que las cosas te salgan fáciles, sino que... He ido caminando un camino que me ha sido muy natural recorrer, que no he sido un busquilla, digamos. Sí he sido muy diverso, busco, voy ampliando, hago y deshago, digamos. Pero de manera muy natural. A mí me es natural el camino que he recorrido. No ha sido como esa gente que busca, que deja el demo para que otro lo vea y después eso... Oh, ¿qué es esto? Pum, lo vende, llámela. Es lo que comentábamos mientras veíamos la nota. Y filmo centro, va y te consiguió una pega, después va y al... Y así ha sido mi vida. De ir encontrando personas, digamos. Yo sigo trabajando con las mismas personas en el mismo lugar donde he trabajado toda mi vida, digamos. Has hecho tribu. Total, yo soy súper así, digamos. O me peleo y chao, y no nos vemos más, digamos. O trabajo con la misma gente, digamos. Que soportan mis errores y nosotros nos toleramos los errores mutuos, digamos. Yo hago mucho trabajo en equipo. Todas las cosas que he ido desarrollando son en equipo. Entonces, te tenís que comer cuando, no sé, alguien bota una piscola en la mesa antes de ir al aire. Y seguir, digamos. Hay que avanzar. Y eso me ha generado cierta fidelidad de ida y vuelta. Como de, oye, hagamos esto, pum, sí. Tun, 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 tun. Y vas resultando de manera natural. Sin como esas cosas que te van comiendo el alma. Y que no sé qué, no sé qué. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué tanto? Si no te da nada. ¿No? No, como que siempre funciona.